Hacer las breves y puyúas. No me diga que presenta patica seca también. Pero no las breves y puyúas de Jayli. Las breves y puyúas normales. Normal, entonces tengo que hacer la voz. Ha llegado el momento. Coño, qué fuerte. De las breves y puyúas. Así dije yo. Coño, qué fuerte. Qué fuerte es Mía Cepeda decolorándose el cabello. Porque yo pensaba que Mía no tenía cabello. Y Mía está viva. Mía está viva y se decoloran los tres pelos que tiene en la cabeza para después montar la peluca. No entendí. Tíralo. Rubia, rubia, aunque me quede sin cabello. Qué fuerte, señores. Esto es increíble. Miren ahí. Entonces échale pelo. Pero rubia. Rubia, rubia, rubia. Always. Rubia. El filtro es a propósito que lo usas. El filtro, no, 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 no. Miren. Ella, exacto lo que tú... Ese es el cabello real de Mía. Es que parece una máscara. Parece una máscara. Jim Carrey. La película de Macom Cameron Diaz. Pero, ¿qué es Mía en la vida real? Mía, yo te quiero. Pero quítate el filtro porque tú eres demasiado bella al natural. No, porque es así. No, niña. No, señor, respéjate, por favor, Mía Mía. Porque yo... Pero mira que... Mía sin cachucha se está teniendo para que cuando se le jane la cachucha haya un color uniforme. Pero tiene el pelo largo, mira. Claro que no tiene el pelo largo. Claro, more, mira. Que no escalvas otra cosa, pero tiene el pelito cortito. Bueno, mientras está todo en el Salón de la Justicia... No te bule de Mía. Oye, un partido de su hijo triste. No, habla claro. La madre de Yailín sale en un video triste por la partida de su hija. ¿La partieron? La partida. Esa es la mamá de Yailín. Señor, miren los ojos hinchados, las ojeras. Llorando, more. Ha llorado mucho. ¿Será que le debe dinero también como a la trabajadora? No, more. Y como a la gente del tatuaje. De seguro se molestó cuando vio que la morena del pan le puso la música de Karol G en el envío. La morena del pan, no. Omicron. Omicron, exactamente. Y también se puso a llorar cuando la trabajadora le dijo páguenme mi quincenita que yo le limpo el apartamento. Y se puso a llorar cuando descubrió que Kimberly hizo otra hija terminó con la templada. Pero quizás, mi amor, a ella que le están llamando para cobrarle todo el dinero, la del tatuaje, la señora. Es muy fuerte. Ella dijo, mi hija me cubrió. Señores. Como le hizo la huelga a Magali. Seguimos con las breves y puyúas. En este caso, ¿qué es lo más bello, mi amor, que yo tengo en mi cara? Tus dientes son espectaculares. Mi vida, mi sonrisa, porque un diseño de sonrisa bello y espectacular. Miren, mi amor, como Mía Cepeda y nuestra amiga Anaís, la cantante. Mi amor, promocionan. Habla como Kiko. Como Kiko. Como Kiko de la sonrisa. Tira dos. Bueno, señores, aquí estoy yo con mi esposa, con mi mujer, Anaís. Que no me quiera besar. Después que le hacieron su boca aquí en Adonde Estétic. Mi amor, que tenía una molestia, una puya que le estaba haciendo ver la vida imposible con esa lengua. Y ahora está feliz, contenta. Vengan, vengan a la doctora Isandra. Vengan a la doctora Isandra. Vamos a comer esa Liz. ¿Verdad que sí? Que ella le resuelve en el momento. No debe ser. Mi sonrisa cuidada siempre, perfecta, gracias a Adonde Estétic. Mami, vámonos. Bueno, señores, aquí estoy. ¿Dónde está la cantante Anaís? Mi amor, la de amarillo. La de verde. La de verde. Esa no puede ser Anaís. Y el otro, Martín Cepeda. Pero Anaís, hace como 13 años que yo estuve con ella conversando en Mama Juana Dyckman, ella se acababa de hacer... Esta es la cantante Anaís. La que salió conmigo es una mujer que parece un cadáver. Seamos honestos. Se hizo la bariátrica, se sometió a la bariátrica, luego también se extrajó los biopolímeros, o sea que menos volumen todavía, ¿verdad? Y ahora se puso los dientes más grandes. Mija, la invitaste a cambiarse la caja de dientes. Yo que tú la invitaría a comer de por vida. Mira ahí lo flaca que está. Ay, no, Dios mío, no. No, amor, es fabulosa con su cuerpazo. Esa foto yo nunca la había visto. Con su cuerpazo. ¿A ti te gusta más así flaca que rellenita? A mí me gustó, mi amor, el cadáver que yo vi ahí. No, pero te digo una cosa, ella impresiona, no se ve así. Peor, amor. Cae aquí a piso, porque aparece un video de una falsa hermana de Anuel. Diciendo que odia a Jailene. Y las palabras textuales habrían sido, esa pata de gallina. Oye, no, pues diga pastica seca, dígale que no le cambie el nombre a la muchacha. Bayonesa. Mi nombre es Jennifer, yo soy la hermana de Anuel, y yo no te de acuerdo que él te con esa pata de gallina. Mi nombre es Jennifer, yo soy la hermana de Anuel. Su nombre es Jennifer. More, ¿tú te pareces a todo el mundo menos a Anuel, more? Este video es falso, quieren hacerle daño a Anuel. Y a patica de gallina. Insinuando que esa es la hermana, y que necesidad ya, asuma. Esos seguro son los fans colombianos de ella, Jennifer. Y no eso, mi vida, uno tiene un tiempo tratando de implementar el patica seca para que te venga a dañar el... Ay, que patica de gallina. ¿Y que patica de gallina? Claro que no, mi amor. Bueno, pero a uno que sí le encanta mofarse, burlarse, como digo una señora en estos días, que se burla de Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Y Villeguito, el que llega a su cabina, es Alfoque, Santiago Matías. Y en este caso, mi amor, se mofa de la perversa. ¿Cómo? Damos todo tipo de regalos, todo. Hay 15 mil dólares también ahí. Sí, claro. Y más, lo que yo he depositado por la casa, que me la remolelen y todo. ¿Remolelen? Una remolacha. Damos todo tipo de regalos, todo. Hay 15 mil dólares. Oye, la nueva palabra. Sí, claro. Y más, lo que yo he depositado por la casa, que me la remolelen y todo. ¿Remolelen? Pito, llévame para quien te dijo la caja de dientes, que yo quiero que me la remolelen. Ok, more. No, mi vida, pero eso, lo que pasa es que el frío de Nueva York hace que uno, la lengua, se le trabe. Y por eso Dios se sabe. Ella iba a decir que se la remodelen y le dijo que la casa se la están remolelando. Que por cierto. Que a ella le van a remolelar la carrera y también el cuerpo. El cerebro, more, que hay que remodelarte a ti. Miren, ya lo quiero hacer más breve, pero le voy a comentar un poquito más de lo que dijeron allí. Significa que a Verónica le remolelaron. Le remolelaron, sí, aquello abajo, sí. Pausamos y volvemos. Ay, yo quiero que me lo remolelen.